Música Una pareja de esposos fue ejecutada en el caserío Santo Tomás del municipio de Izalco en Sonzonate. Las víctimas fueron identificadas como Luis Arnoldo García Durán y Blanca Marroquín, ambos de 45 años de edad. De acuerdo con el informe y según versión de los vecinos, la pareja fue ejecutada frente a sus hijos que estaban en la casa de habitación. Acostados estaban ellos, solo vinieron a cenar y se habían recostado a controlar a los niños chiquitos, pero las muchachas estaban volviendo, estaban echando cena, y ya cuando ellas dicen que vieron, ya los hombres ya estaban, a ver, ya las muchachas en que las agarraron y las hincaron. ¿Y a saber cuántos hombres eran? Doce, dicen las muchachas. ¿Doce hombres? No había ni uno que no cargara, solo se dieron plumazos, pero plumazos como si pegaban en cuacal, se oyó un chorre de plumazos que hay. Yo acostándome iba a contemplar un niño tiernito de mí, cuando hay los pocos. La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, hasta el cierre de esta nota, comenzaron con las investigaciones para dar con los hechores. Con imágenes de Nilton García, informó para laprensagrafica.com, Jorge Mejía. ¡Gracias!